Ya has visto mis vídeos y seguro has visto que muchísimas veces coloco tornillos de manera inclinada y hoy te voy a enseñar cuál es mi experiencia con la marca Wolfcraft y Malescraft. Bienvenidos mis amigos adictos a la carpintería a un nuevo vídeo de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy les voy a enseñar mi experiencia con dos marcas de herramientas de perforaciones inclinadas sí, con las que colocamos esos tornillos de manera oculta que nos fascina cuando estamos encontrando esta información en canales como este y resulta que yo he manejado dos muy conocidas en el mercado, la marca Wolfcraft y la marca Malescraft y hoy te voy a narrar lo que ha sido mi experiencia con el uso de ambas es importante decirte que este vídeo no está siendo patrocinado por ninguna de las dos marcas lo que sí es muy importante y ayuda al crecimiento de este canal es que te metas después de ver este vídeo a patreon.com slash domingofreire donde tienes tres niveles de membresía con los que ayudas al crecimiento de este canal y a crear cada día mejores vídeos gratuitos para todos los que quieren aprender carpintería y estoy muy agradecido con todos los que de toda Sudamérica incluso desde los Estados Unidos y Europa que en España también me han mandado muchos saludos han apoyado este canal y todos ustedes me han hecho saber ciertas dudas acerca de cuál de este tipo de herramientas deben comprar para eso yo les estoy dejando un enlace en la caja de descripciones donde pueden ver una selección de varias marcas de este tipo de herramientas que yo considero buenas y a buen precio ahí van a encontrar además de la herramienta de diferentes marcas varios accesorios como son las puntas de apriete o las brocas que pueden sustituir e incluso utilizar mezclando una marca con otra broca o un apriete de una marca con otro tipo de prensa ahí van a poder hacer una mezcla según lo que a ustedes les convenga a su bolsillo porque todas estas herramientas son muy buenas y hoy vamos a ver cómo me ha funcionado a mí la marca Wolfcraft y Milescraft resulta que si ven mis vídeos viejos de carpintería verán que utilicé mucho la marca Wolfcraft de hecho fue con la marca que yo descubrí este tipo de herramientas y me pareció maravilloso luego verán que en los vídeos más modernos estoy utilizando la herramienta de Milescraft que es una excelente marca también y aquí les voy a comentar algunos de los intríngulos o algunas cositas que tiene una mejor sobre la otra para que ustedes puedan tomar mejor su decisión de compra vamos a abrir las dos herramientas a la vez para que podamos ver más o menos que traen una y otra recuerda que estas herramientas ambas están ya utilizadas por mí en muchísimos proyectos o sea no están como nuevas pero digamos que lo que tienen es que tienen menos tornillos que los que me traían y menos taponcitos de madera pero del resto están funcionando perfectamente ambas aquí ves que la marca Milescraft te trae un instructivo donde te dicen cómo es la herramienta cómo ajustar la profundidad de la perforación cómo funciona en sí la herramienta marca Milescraft en cambio la herramienta Wolfcraft me parece muy bueno que te lo trae adherido directo aquí a la maletica o sea que es menos probable que se te pierda y si tienes alguna duda de cómo hacer algún ajuste en el futuro porque siempre la tienes colocada para una medida y se te olvidó cómo vas a colocarla para otro trabajo en madera más gruesa o algo por el estilo pues siempre me parece mejor y menos probable que se nos pierda si está pegadito en la maletica que ya viene la herramienta vamos a ver lo que es la plantilla de la perforación que vas a ver que son prácticamente iguales aquí tenemos y ahí las tengo ambas tienen un tope giratorio con el que vas a establecer el tope para hacer la perforación con la broca que por cierto para que sepas cómo ajustarla aquí te dejo un video en el que te muestro detalladamente cómo ajustar y cómo utilizar y hacer diversos empalmes de madera con la herramienta Milescraft pero aquí no estoy haciéndote un tutorial de cómo funciona sino mostrándote mi impresión de cómo me han funcionado en ambas la medida de la broca es exactamente la misma es la misma broca incluso puedes utilizar una en una y otra en otra yo trato de no cambiarla porque así sé cuál está más usada y cuál está más desgastada y cuál está más nueva en cuanto a la plantilla el ángulo de perforación en ambas es el mismo ángulo son 15 grados la inclinación con la que entra nuestra broca en el material que estemos utilizando puede ser madera, MDF que por cierto yo estoy utilizando mucho más la Wolfcraft con madera y con MDF o melamina estoy utilizando hoy día más la Milescraft ¿por qué? porque esta la utilicé ya por más de 5 años prácticamente 4 o 5 años y tiene un pequeño desgaste en mi broca con el que no aporta igual y como yo trabajo mucho con melamina pues la verdad no he comprado la nueva broca y tenía ya la herramienta Maestro la fue a mano y la empecé a utilizar y funciona perfecto entonces la perforación de la broca es mucho más limpia cuando tienes muy nueva o esta nueva, esta broca y aquí la primera diferencia importante resulta que en los lados de la plantilla te viene una regla una medición de con cuál material o con cuál grosor de material vas a trabajar y poder establecer la perforación adecuada con tu plantilla y lo que me gusta más de Milescraft es que en la marca Wolfcraft solamente la tenemos esta medición en pulgadas mientras que la marca Milescraft por un lado la tenemos en pulgadas y por el otro lado la tenemos en centímetros cosa que a mí me facilita mucho el trabajo porque sinceramente yo me guío mucho mejor en cuanto a dimensiones utilizando el sistema métrico decimal es decir yo pienso mejor en centímetros y en metros y cuando voy a trabajar con medidas de herramientas con brocas o tamaño de tubos también es muy útil la medida en pulgadas pero yo me siento más cómodo trabajando la carpintería en milímetros ahí yo le doy un puntico más a la marca Milescraft que a la marca Wolfcraft si vemos más de cerca el cuerpo de ambas plantillas veremos que las perforaciones en ambas son dos tienen el mismo diámetro puedes utilizar como ya te dije la misma broca para cualquiera de ambas de las marcas de esta herramienta pero aquí hay algunas pequeñas diferencias fíjate por ejemplo para mover lo que es el tope de ajuste en ambos casos tenemos este tope giratorio que nos va a permitir que la madera o el MDF haga tope hasta ahí cuando vayamos a hacer nuestra perforación pero a la hora de ajustar lo que es la distancia o la profundidad de perforación de nuestra broca en el caso de Milescraft tenemos este dispositivo que libera el carro nos permite mover hacia delante o hacia atrás la plantilla y cuando lo colocamos en la profundidad que fíjate que como te dije acá la tenemos en pulgadas y aquí la tenemos en milímetros cuando la ponemos en el espesor que más utilizamos aquí lo puedes ver que está en 19 milímetros y de este lado de obrías que está a 3 cuartos de pulgada podríamos fijar nuestra herramienta para poder hacer la perforación una vez que hayamos ajustado la broca mientras que en la marca Wolfcraft tenemos un botón que nos permite hacer este movimiento y ubicar en un lado la medida en pulgadas también es importante que veamos que en el área donde colocaríamos la prensa hay una diferencia fundamental entre Wolfcraft y Milescraft resulta que Milescraft tiene un magneto que nos permite que si vamos a utilizar un alicate de presión o alguna prensa podamos ayudarnos con ese magneto para fijar lo que es el prensa de nuestro material mientras que en la marca Wolfcraft simplemente tenemos esta superficie que por dentro tiene un metal es muy resistente pero que no es magnética Milescraft, Wolfcraft Milescraft, Wolfcraft Milescraft, Wolfcraft Milescraft, Wolfcraft Milescraft, Wolfcraft Milescraft, Wolfcraft ya no sé ni que estoy diciendo pero tratemos de seguir con este video las brocas con las que perforaremos y que nos trae cada una de estas herramientas son exactamente iguales son una broca escalonada se llama escalonada porque si la vemos por acá vas a ver que tiene un diámetro mayor y luego en la puntita tiene una de diámetro un poquito más pequeño ambas son en su cuerpo en la parte gruesa unas brocas de 9.5 milímetros de diámetro y en ambos casos nos traen un anillo o un tope para que establezcamos la profundidad que lograremos con nuestra broca en la plantilla ¿cómo movemos este anillo? pues ya la herramienta nos trae una llave Allen o una llave hexagonal con la que podemos ajustar la profundidad y moverla para arriba o para abajo según el material que estemos utilizando y algo muy importante en nuestra herramienta no solo es que nos trae unos tornillitos de muestra de varios largos que podemos utilizar en diversos espesores de madera y que en ambos casos nos traen los taponcitos para tapar las perforaciones inclinadas lo más importante de esto que sería el par de apriete o la punta con la que vamos a lograr el apretado de nuestro tornillo que estamos ingresando de manera inclinada que en el caso de la herramienta Wolfcraft o en el caso de la herramienta Malescraft nos trae la punta de apriete del mismo largo pero cambia la forma de las puntas en la Wolfcraft la punta es cuadrada mientras que la marca Malescraft tenemos una punta de estrella de seis puntas aquí podemos ver de cerca los dos tornillos aquí tenemos el tornillo Wolfcraft que como puedes ver en la cabeza del tornillo tiene una forma cuadrada mientras que en la marca Malescraft verás una estrella de seis puntas que es la forma adecuada para lograr el apriete de estos tornillos y aquí es donde yo le doy el punto positivo a Wolfcraft en el par de apriete porque fíjate por acá que con la punta cuadrada en el par de apriete logramos una sujeción sumamente firme del tornillo fíjate que ni siquiera está inclinado cuando lo colocamos en el par de apriete además que ambas puntas vienen magnetizadas pero la punta Wolfcraft ni se mueve cuando estamos ingresando el tornillo y eso es muy importante sobre todo cuando estamos trabajando con maderas duras que sean un poco gruesas el que esté inmovilizado totalmente nuestro tornillo permitirá que ingresemos de una manera muy confiada el tornillo que estamos metiendo en nuestra madera y fíjate que en la marca Milescraft sucede algo similar pero la punta de estrella de seis puntas de hecho no nos permite que el tornillo quede totalmente inmovilizado aunque viene compensado con que la punta la punta está magnetizada y nos va a permitir colocarlo pero yo confío más en el par de apriete cuadrado por eso punto positivo para Wolfcraft en ambas herramientas los tornillos que se utilizan para este tipo de ensamblado son tornillos de cabeza pan fíjate que la cabeza tiene una parte plana en la parte inferior que por qué es así porque cuando tenemos la perforación escalonada tenemos un diámetro de la puntica finita luego tenemos un tope plano y sigue nuestra perforación gruesa y la cabeza plana o la cabeza pan del tornillo permitirá que nuestro tornillo llegue a tope en el máximo apretado sin dañar ninguno de los materiales que estemos utilizando ni madera ni medef ni melamina va a ser perfecto sin que deterioremos el material pero yo sé y has visto en muchos de mis proyectos que también se pueden utilizar tornillos tradicionales los tornillos de cabeza cónica autoenroscantes los tornillos que utilizamos para las paredes de yeso para el drywall y estos tienen cabeza cónica y ahí lo único es que tenemos que tener mucho cuidado por dos cosas primero tendríamos que comprar la punta de apriete adecuada te compras una larguita que tenga la punta TH2 la Philips la que utilizamos en el tornillo cuya forma en la cabeza tiene una especie de cruz el tornillo de estrias tradicional que todos conocemos y esto nos va a permitir que usemos estos tornillos pero la particularidad de que tenga la cabeza cónica hace que tengamos que estar muy atentos para cuando lleguemos al tope en el apriete no insistir apretando porque la cabeza cónica va a tener una función de cuña que podría dañar nuestro material así que si vas a utilizar tornillos que no sean de ninguna de estas marcas y que no sean especiales para este tipo de perforaciones tienes que ser muy cuidadoso con la fuerza o con el torque que estés aplicando a la hora de ingresar tu tornillo y Milescraft además nos trae un regalito que no nos trae nuestra herramienta Wolfcraft que es incluirnos un par de apriete un poquito más corto ¿verdad? por el caso de que tengamos que ingresar en un espacio más pequeño y que no podamos colocar la punta tan larga y además nos trae un conector adicional que es muy útil que nos permite ser la extensión o de este par de apriete o de otro par de apriete que necesites en cualquier momento con tu taladro de estornillador inalámbrico queda perfectamente fijo y a mí me ha sido muy útil no solo para ingresar tornillos inclinados sino para llegar con unas brocas que son muy cortas de apriete tradicional a zonas que necesitan un poquito más largo el agarre y yo estoy muy contento porque ahora han visto cuáles son los pros y los contras de cualquiera de estas dos marcas de herramientas igual recuerda que te dejo un enlace en la descripción donde puedes ver las recomendaciones que yo te hago con diversas marcas de este tipo de herramientas pero no te me vayas del canal porque además le tienes que dar me gusta compartir y comentarme este video si no te has suscrito pues le das a suscribirte inmediatamente y no te me vayas porque por aquí yo te dejo un par de recomendaciones para que veas otros videos de este canal